El día de hoy vamos a hablar de animación Si eres nuevo en el canal, pues bienvenido Mi nombre es Emilio y soy animador He trabajado en varias películas, series Y videojuegos como animador Así que el día de hoy quiero hablar un poco De animación y de lo que está pasando Con este estudio que es El estudio más famoso de animación Y un referente de la animación 2D y 3D que es Disney y probablemente todos Lo conocen, pero que ha pasado Últimamente que nos hace pensar Que algo está mal ahí, pues Primero vamos a empezar por los Annie Awards, los Annie Awards Son básicamente los Oscars De la animación, es decir Son los premios más importantes Para los animadores Y Disney siempre ha sido un referente Y uno de los grandes ganadores En esta premiación Pero este año los nominados son Nimona, Las Tortugas Ninja Spider-Man, Susume Y The Boy and the Heron Así que yo sé que algo aquí llama la atención Y es que es la primera vez En la historia de los Annie Awards Que Disney no tiene ningún nominado Para mejor película Y en este caso no solo es Disney También Pixar Que como muchos saben Disney es dueño de Pixar Así que ni Pixar Ni Disney Tienen un nominado Para mejor película En los premios De los Annie Awards Y esto es interesante Y esto es interesante Porque es la primera vez En la historia Que pasa esto Las películas de Pixar Y Disney Este año Fueron Elemental Y también Wish Elemental En mi punto de vista Es una buena película La verdad No creo que sea La mejor película Pero es bastante buena Y Wish Pues fue la película De Disney Y le fue bastante mal En taquilla Y no fue Lo que esperábamos Yo creo que Siguen haciendo Esta misma fórmula Por lo tanto Hacen que la gente Pues ya no esté Tan interesada En estas películas Otra cosa que ha pasado Es los streamers Es básicamente Que cuando nosotros Vemos una película De Disney En el cine Sabemos que Un mes después La película Va a estar online Para Disney Plus Y que no hay razón Por la cual Debemos ir al cine Si realmente En un mes La vamos a poder ver En nuestra casa En el sillón Y simplemente Pagando la membresía De Disney Plus Esto es un error Que han criticado Muchos Y también lo ha criticado El mismo CEO De Pixar Lo ha dicho En varias ocasiones Que es un error De que las películas Salgan En Disney Plus Tan rápido Y es algo De lo que nos hemos Mal acostumbrado Sobre todo Los que realmente Amamos el cine Ya que muchas veces Nos da flojera O no queremos pagar Los precios De un cine Porque es mucho Más fácil Esperar Y verla En nuestra casa Otra cosa Que ha pasado Últimamente Es que los de Pixar Decidieron relanzar La película De Soul Y ponerla En los cines Así que la película La corrieron En más de 1350 salas En Estados Unidos Y fue lamentable Porque solo pudieron Recaudar 450 mil dólares Es algo que mucha gente Dirá Bueno pues Si ya vimos la película ¿Por qué habría Que ir al cine? Y obviamente Para los que son Amantes del cine Dirán Bueno es una película Que vale la pena Verla en el cine Pero obviamente Es una mala temporada Eneros nunca suele ser Una buena temporada Para lanzar Una película Y menos una película Que ya se ha visto Y que puedes ver en tu casa Con tener la membresía De Disney Plus Así que este fue Otro grave error Que han hecho Los de Pixar En este momento Y por último Algo que pasó en Disney Que es histórico Y que ha venido pasando Cada vez más Es que han perdido Otro personaje En este caso Han perdido A Mickey Mouse Es decir Que si tú quieres usar A Mickey Mouse En tus cortos En tus películas Pues es básicamente Libre Y lo puedes usar Pero que quede muy claro Que solo puedes usar El original Mickey Mouse De Steamboat Mickey ¿Ok? Es este personaje Que sale cantando En el bote Y hay varias caricaturas Sobre este Mickey Realmente Ellos tuvieron que haber perdido Hace 20 años Esos derechos Pero pusieron gente En los lobbies De Estados Unidos Para poder agregar Más años A esta licencia Y tener más control Sobre Mickey Pero ahora si Ha perdido totalmente Ese control Y Lo interesante Es que ya lo puedes usar Tú En tus películas Y lo puedes usar Tú en tus cortos Obviamente Ya van a salir Películas de terror Que van a usar Este Mickey Como lo hicieron Con Winnie Pooh Porque si no sabes Winnie Pooh También era de Disney Tenían ellos El control De Winnie Pooh Pero el año pasado Ellos perdieron Estos derechos Y ya toda la gente Puede usar A Winnie Pooh Mickey Mouse Entre otros personajes Así que si estás Interesado en saber Qué personajes Puedes usar Sin meterte Ningún problema Coméntalo abajo En los comentarios Para que pueda hacer Otro video Y explicarles realmente Cómo funciona Esta ley Y cómo funcionan Los derechos de autor Para los personajes Algo que es muy interesante Es que hay que tener en cuenta Que Walt Disney Así creó su empresa Él creó su empresa Con historias Que eran del dominio público Como Cenicienta Como La Bella y la Bestia Blancanieves Todas estas historias Ya existían Antes de Disney Estas historias Eran cuentos Que eran muy viejos Escritos Por obviamente Otros escritores Y que no eran De Walt Disney Lo que él hizo Fue hacer los diseños De los personajes Y crear esta animación Así que es un ciclo Y ahora toca Que Mickey Mouse Pasa a ser del dominio público Y que nueva gente Pueda crear Nuevas historias Con este personaje Y aquí El gran problema Es que Mickey Pues es realmente La marca más grande O el personaje más grande De Disney Así que Coméntame Qué opinas sobre Disney Crees que algo esté mal O crees que vayan a salir adelante Y que tengan que revolucionar algo Para que la gente Vuelva a estar interesado En sus películas Comenta abajo Me gusta mucho Escuchar las opiniones De todos Así que comenta Y si no estás suscrito Al canal Suscríbete Para que podamos hablar más Sobre estos personajes Que ya son libres Y que puedes usar En tus cortos Y en tus películas Sin problema Alguno Así que espero Te haya gustado este video Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye